Música Hola amigos, me soy Anthony Hoy vamos a hacer Yo soy Isaac Hoy vamos a hacer las cartas ¿Qué? Este es elefante Elefante ¿Ves? Elefante Tigre 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 Ola Ola ¿Ves? Ola Mocos Boca Ojos Ojos ¿Ves? Ojos Gatos ¿Ok? Hola amigos, me soy Anthony Te espantan los brazos Desplaudir Todo lo hago ya Naliz Naliz Pero Es un Este es Este es colores Este es colores Son de dos a pies Estos son Abajar los brazos Son nariz Son nariz Estos son Bebes Son ojos Pero Pero ¿Qué? Cato Pantanos Pantanos Plazos Pelazos Tigre Tigre Colila Saludar Elefante Bebe Boca Bebe 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 Osos Sistema Se Simi Se Osos